El destacado Carlos Oviedo ya son unos ganadores pero ahora van por la gloria, que les vaya muy pero muy bien. Seguimos con otros temas y les contamos que una transmisión desde las dependencias de San Antonio Terminal Internacional realizó durante la jornada la Radio Panamá, emisora que viene recorriendo los principales puertos de América Latina. Al frente del equipo se encuentra el director y periodista panameño Edwin Cabrera, quien entrevistó a varios trabajadores del puerto. Luis Valderaz nos entrega más detalles en el siguiente informe. Bueno efectivamente nos encontramos en uno de los terminales de San Antonio Terminal Internacional porque durante esta mañana la Radio Panamá ha estado realizando un programa en directo desde estos lugares hasta el país centroamericano. Todo esto en el marco de una visita que Edwin Cabrera, importante presentador de la televisión y Radio Fusión de Panamá, realiza distintos puertos de América Latina. Hoy día le ha tocado el turno a Chile. Bueno y todo esto tiene que ver con un marco histórico. Hace 40 años el canal de Panamá cambió de administración. Edwin, gracias por conversar con nosotros y gracias también por visitar hoy día el puerto de San Antonio. Gracias a ustedes. Estoy realmente sorprendido por un lado y regocijado de la forma en que nos han recibido aquí en San Antonio. Reconozco que no me lo esperaba. Ha sido una acogida tan satisfactoria, tan humana y llena además de mucha información que nos llevamos para Panamá. Ahora, ¿en qué marco se desarrolla esta actividad? Usted ha recorrido varios puertos, hoy día se encuentran efectivamente en Chile, ¿no? Sí, nosotros hemos estado en Colombia, en Estados Unidos, en Costa Rica y ahora tocaba el turno a Chile para poder entender cómo es el modelo de relación y cuál ha sido el impacto que ha tenido la ampliación del canal en puertos, en países o en ciudades, esta que te acabo de mencionar. Y nos hacía falta Chile, muy puntualmente acá en San Antonio, nos habían recomendado muchísimo venir acá. Y hemos podido confirmar o reconfirmar y en algunos casos enterarnos que hay un modelo de relación entre Panamá y Chile que va mucho más allá del componente diplomático que usualmente conocemos. Hay un modelo de relación que pasa por el aspecto comercial, el aspecto de la exportación y de la reexportación utilizando a Panamá como plataforma los productos que exporta Chile. Y que hay además un futuro promisorio, un futuro inmediato para ambos países que este comercio, este intercambio comercial siga creciendo. Y es lo interesante porque eso implica más empleo, más impuestos, más inversiones para ambos países. ¿Qué le ha parecido San Antonio? Me imagino que ha paseado por varios puertos y ya podrá tener un punto de comparación, ¿no? No me lo imaginaba, de verdad. Confieso que me ha pasado algo así como lo que me pasó con Barcelona. Que cuando conocí Barcelona, digo, ¿esto qué es? Igual San Antonio no es una ciudad que suena mucho desde el punto de vista turístico, pero me doy cuenta que sí, tiene su atractivo y hay que venir. Nada más está a unas horas y tantos de Santiago. ¿Cuál fue el objeto de hacer este programa de radio? Hablemos de la radio precisamente, de hacer este programa de los distintos puertos. Es contribuir a que la audiencia panameña entienda que tenemos que mirar hacia el mar. Panamá tiene dos océanos, Atlántico y Pacífico, y además tiene un canal. Como bien decía Alberto Alemán Subieta, ex-administral del canal, el principal activo que tiene Panamá no es el canal, es la ubicación geográfica. Y todo lo que se puede hacer desde esa ubicación geográfica. Entonces, ¿qué ocurre? El canal ya está allí, ya está funcionando y ahora está ampliado. Pero ahora viene el desarrollo de los parques logísticos. Entonces, países como Chile, que tiene una exportación altísima de una cantidad de productos, resulta que puede basarse en esa plataforma y en esos parques logísticos para redistribuir desde Panamá toda una cantidad de productos. Entonces, ¿qué debemos hacer los panameños? Entonces, crear, uno, las condiciones y, dos, preparar, formar a nuestras juventudes para esos nuevos retos que parece que son inmediatos. De eso se tratan estos programas que hemos estado haciendo. Finalmente, ¿cuáles van a ser sus próximas actividades, una vez, me imagino, continuando con este ciclo? Bueno, vamos a visitar otros puertos acá en Chile para conocer también cómo funcionan. Y luego de eso, retornamos ya a Panamá para hacer las otras planificaciones. Obviamente, una de las planificaciones futuras sería Europa. Pero cuidado, más que Europa, también está el Asia, porque China, Japón, todo lo que exporta China y Japón y Corea hacia la costa este de los Estados Unidos pasa por el canal de Panamá. Y entonces, habrá que entender ahora cuál fue el impacto de la ampliación del canal en esos puertos. Bueno, muchas gracias, Duen, por conversar con nosotros y que lo haya pasado muy bien en Chile. Gracias a ustedes por este recibimiento, que objetivamente no nos lo esperábamos y estamos muy agradecidos. Estamos recibiendo mensajes de nuestros oyentes, también agradeciendo la cantidad de información que los chilenos han compartido con los panameños hoy. Gracias, Duen, un abrazo. Gracias a todos. Después, Duen Cabrera, conductor del programa Panamá Hoy, que justamente en esta jornada se ha realizado desde San Antonio Terminal Internacional en nuestro puerto. Volvemos a los estudios centrales.